¡Rebelio! Así que este es el puerto subterráneo. La Dama Gris. La saludaría, pero no parece muy sociable. ¡Rebelio! La profesora Weasley me pidió conseguir algo de ese libro. ¿Me lo das? ¿Lo hizo? Te daré este libro si me das gusto y respondes algunas preguntas de mi prueba. ¿Prueba? Algunas personas le llaman cultura general a los pedazos de conocimiento. Yo diría que ningún conocimiento es general. Por eso he creado una pequeña prueba. Solo por diversión. Se concentra principalmente en la historia del mundo mágico. Ninguno de los otros alumnos lo intentó. No importa cuántas veces se los pidiera. Todos dicen que ya tienen suficiente con las tareas. No valoran el conocimiento como lo hago yo. Seguro que a ti te interesa. Incluso empezaré con algunas de mis preguntas más fáciles. Una prueba suena divertida. ¡Espléndido! Solo un par de preguntas y luego te daré el libro. Comencemos. Antes de la invención del Snitch Dorada, ¿qué criatura mágica se usaba en un partido de Quidditch? El Snitch Jet Dorado. ¡Correcto! El Snitch Jet se introdujo en 1269 en el Quidditch por un mago llamado Barberus Bragg. Tristemente, se cree que están extintos. Siguiente pregunta. ¿A qué poción se la conocen normalmente como suerte líquida? Feliz Felicis. ¡Muy bien! Ya que hace que quien la beba tenga suerte temporalmente, Feliz Felicis es una sustancia prohibida en todas las competencias organizadas. ¿La fábula de los tres hermanos involucra qué tres artefactos? Las Reliquias de la Muerte. ¡Correcto! Según Beedle Elbardo, las Reliquias de la Muerte consisten en la Varita de Saoko, la Piedra de la Resurrección y la Capa de Invisibilidad. ¿Cuál es la pelota más grande en el Quidditch? La Quaffle. ¿Así es? Cuando un cazador arroja la Quaffle a través de uno de los tres aros en un partido de Quidditch, se le otorgan diez puntos a su equipo. ¿Verdadero o falso? ¿La poción multijugos permite a quien la beba cambiar su especie? Falso. ¡Correcto! Mientras que la poción multijugos se puede usar para cambiar cosas como la edad o la raza, no se puede cambiar la especie. Bueno, supongo que ya fue suficiente. Pondré el libro de vuelta en el pedestal. Si quieres volver a poner a prueba tus conocimientos, tengo muchas más preguntas listas. Y tampoco te daré más preguntas fáciles. Las siguientes serán más difíciles. No tengo tiempo para una prueba en este momento. Avísame si cambias de parecer. Puse el libro de vuelta en el pedestal por... ¡Rebelio! ¡Rebelio debería funcionar con esto! Ya terminé las tareas de la profesora Weasley. Debería asistir a transformaciones. Nadie ha vuelto a llamarme Duncan Pufskin desde... ...la hoja de tentácula venenosa. Creo que ahora soy más valiente. ¡Es hermoso! ¡Silencio! ¡Tranquilos! Transformaciones. Como ya se habrán cansado de oírme decir, es una ciencia exacta que puede llevar toda una vida a dominar. Pero no se intimiden. Casi todo puede ser transformado si se puede percibir el potencial que hay en él. Como el que veo en todos ustedes. Formidables magos y brujas en todos ustedes. O... Quizás solo me falle la vista. Ahora, ya saben qué hacer. ¡Muy bien hecho! Pueden retirarse. Y recuerden, en esta época deben priorizar sus estudios. Los timos llegarán en un abrir y cerrar de ojos. ¡Rebelio! Quería hablar de mi progreso en lo que va del curso, profesora. Sí. Parece que no tuvo ningún problema para ponerse al día. Y francamente, su desempeño este año fue sobresaliente. Gracias, profesora. Las tareas extra fueron de gran ayuda. No tenía duda de ello. Bueno, parece que le dio un buen uso a las oportunidades que le presentó la guía de campo. Eso sí, la guía no es la única que mide los buenos resultados. Me enteré de que puede elaborar una poción Edurus de gran calidad. Ojalá no la necesite nunca, pero es muy valioso tener una poción como esa en momentos de urgencia. Gracias, profesora. Debo decir que estoy impresionada por todo lo que logró, en vista de los rumores de sus actividades extracurriculares. ¿Su visita a un exauror en Alto Hogsfield tuvo algo que ver con el profesor Figg? No puedo siquiera imaginar de qué se trató. El profesor Figg me alentó a explorar siempre que pueda, para completar mi guía de campo. Ya veo. Admiro su predilección por aprender, pero recuerde que el objetivo de las clases y la guía de campo es que obtenga una educación integral. Pronto terminará el año y querrá prepararse bien para los timos. Haré una evaluación final antes de eso para asegurarnos de que está en condiciones para los exámenes. Mientras tanto, felicitaciones. Se puede retirar. Si quiere practicar el hechizo que acaba de aprender, puede usar el muñeco. Me alegro de que haya prestado a... Confrigo. ...del hechizo de transformación.